Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social City Banamex y Promujer y Mujeres de Cambio. Una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa, queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde hora de México, donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Bienvenida, Rosalinda Pizarro nos acompaña el día de hoy. Hola, hola. Me siento muy emocionada porque estuve por ahí checándote en redes, viendo todo lo que hacías. Sé que eres una empresaria exitosa, que has hecho como muchas cosas, has trabajado, tienes tu propia empresa, si no estoy mal, y has trabajado como en otras áreas impulsando a mujeres emprendedoras, mujeres y hombres emprendedores. Entonces, ahora sí, pues, le doy la palabra a Rosalinda, bienvenida. De nuevo, gracias por acompañarnos. Y no se olviden a todas las personas que se sumaron y que nos están escuchando, dejarnos sus comentarios, dudas, preguntas. Si no lograron copiar como el link o la página donde pueden ingresar para el desafío, por favor, escribanos y lo volvemos a poner. Muy bien, pues, muchas gracias por invitarme a participar en este webinar, además con un tema que a mí particularmente me encanta, que es Mujer Feliz, Plena y en Equilibrio. Hace algunos años estudié para ser gestora de la felicidad. Yo tengo una empresa de consultoría que se llama Espacio Empresarial y me he dedicado a dar capacitación y consultoría y atender emprendedores y pymes en prácticamente todo el país y en algunos otros países. Y la verdad es que cuando llegó a mí este tema de la felicidad me hizo tanto clic que, bueno, volví a meterme a las aulas a estudiarlo. Y expulso en esta temporada creo que es muy importante porque habrá quien se pregunte de cómo es posible que ante una crisis como la que estamos viviendo y una situación complicada podamos seguir siendo felices, ¿no? Entonces, pues, creo que es momento de que veamos algunas técnicas y algunos tips que podemos aplicar para allá porque la noticia es que la felicidad no cuesta, se practica todos los días y hoy lo que vamos a ver es cómo le hacemos para lograrlo con cine a pesar de lo que estamos viviendo. Entonces, si me ayudan a pasar la presentación a la siguiente, por favor. Y bueno, quiero empezar con esta imagen que nos va a ayudar a describir qué es la felicidad porque creo que mucho a lo largo de la vida hemos visto como que la felicidad pareciera que es un lugar lejano al que cuando casi, casi estamos por llegar algo surge y como que se alarga. Y estas dos imágenes que vienen ahí que son Platón y Aristóteles que seguramente a los que tuvimos oportunidad de ir a la escuela nos dejaron ver o leer los libros y mucha de la información que ellos generaron, pero como era tan complicada y nos lo dejaban de tarea, la mayoría no lo leyó. Bueno, pues ellos ya hablaban de felicidad. Si hubiéramos leído esos libros en su momento, a lo mejor hubiéramos aprendido muchas cosas. Y para ejemplo muy claro, esta imagen donde están Platón y Aristóteles, Platón es el que tiene el dedito hacia arriba y Aristóteles es el que tiene la mano hacia abajo porque para ellos el concepto en palabras muy fáciles es, Platón era idealista y por eso tenemos siempre un amor platónico que a veces queremos que se quede siempre en lo platónico porque el día que es terrenal se nos cae todo lo que nos habíamos imaginado. Entonces lo que él decía es que la felicidad era algo como muy ideal, inalcanzable, que había que luchar mucho para lograrlo. Contrario a lo que decía Aristóteles, que si bien tiene la manita hacia abajo porque él decía que todo era material, era más terrenal y que la felicidad la alcanzabas cuando lograbas tener cosas. Y recordemos también las épocas en las que ellos vivieron, pues había mucho glamour, mucho oro, mucha comida, mucho festejo. Él decía que eso era felicidad. Entonces vean desde qué momento y en qué época ya se hablaba de estos conceptos y cómo los hemos ido distorsionando a lo largo de la vida y hoy en el tiempo que vivimos pues vuelven a surgir como una parte importante porque además se ha demostrado que las personas felices somos más productivas en el trabajo y eso es lo que justamente necesitamos. Y otra buena noticia pues es que México es uno de los países más felices del mundo porque a pesar de todas las cosas que nos suceden siempre tenemos un chiste, un meme, una fiesta, algo que nos permite estar como en ese estado. Y si me ayudan con la siguiente vamos a ver cuál ya es el concepto y por qué felicidad no es reírnos todo el tiempo. La felicidad es un estado de ánimos, es como que se percibe como cuando dicen está de buenas, está de malas, que habla de una satisfacción y de plenitud, que la situación esté complicada, nosotros podemos seguir siendo felices porque la felicidad es como más amplia que solamente estar alegre. Y justo me gusta poner estas imágenes que seguramente ya que las están viendo se acordaron de la película que estuvo en cines hace algunos años y que hoy la podemos encontrar en Netflix y en muchos medios electrónicos, que es la de Intensamente, yo sé que seguramente la vieron y claro todos nos identificábamos con la alegría, con la del pelito azul que traía su vestidito amarillo, pero en realidad había cinco emociones presentadas en esta película que al ser de dibujos animados todos asumíamos, ah es para niños, pues no, resulta que también era para grandes y a veces a los grandes es a los que más falta nos hacía entenderlas y tan importante es que hoy estemos hablando de felicidad y hablemos de las emociones que ya en el cine alguien se preocupó por hacer como esta primera entrada y de manera muy rápida en esta película hablaban de la alegría que es la amarillita, de desagrado que es la verde que anda por ahí, de tristeza que prácticamente no se ven la imagen porque está tirada en el piso, está arrastrada ahí de lo triste que se encuentra, miedo que es el moradito y furia que es el rojo. Aquí es como una pequeña probadita de las emociones para que seamos más conscientes de cómo se presentan, porque a veces uno está furioso, pero en realidad no estás furioso, estás triste, estás frustrado, hay como muchas cosas atrás y lo único que uno refleja es la furia o la ira, pero hoy en día se han tipificado ya más de 300 emociones, entonces aquí es muy importante que también nosotros aprendamos a identificar cuando éstas se presentan con nosotros para que pasemos de una frustración hasta un encabronamiento con su debido respeto porque finalmente no, no siempre es un nivel tan alto de enojo o de molestia y esta felicidad por supuesto que va acompañada de muchas emociones, entonces si me ayudan también con la siguiente y este es algo que me gusta mucho comentarles y por lo cual les presento siempre a Tal Ben Chahar. Tal Ben Chahar es a quien se le conoce como el gurú de la felicidad o el padre de la psicología positiva porque él fue el que empezó a hablar de estos conceptos de psicología positiva haciendo algo muy peculiar. Propuso en la Universidad de Harvard, que es la Escuela de Negocios del Mundo, hablar de felicidad y todos hemos visto, si es que no hemos tenido oportunidad de estar en Harvard en las películas, cómo son los auditorios de la universidad, o sea, no son clases como las que estamos acostumbrados aquí en México, sino son auditorios muy grandes donde cabe mucha gente y los alumnos van exposiendo sus materias. Bueno, pues imagínense que un día la felicidad, él plantea dar una clase de felicidad en Harvard y todo el mundo lo que le dice es, pero cómo, o sea, esta es una escuela de negocios, cómo vamos a hablar de felicidad. Y como para que él solito se enfrentara al tema de que no iba a ser bien recibida, pues le dieron oportunidad de darla y lo primero que pasó es que hoy, hoy, después de algunos años, tiene más de 1.600 alumnos en sus aulas, porque han encontrado que esos temas van incorporándose poco a poco y que además uno va definiendo lo que para mí es felicidad, puede ser diferente a lo que para otra persona es felicidad, pero así como la tristeza se contagia y muchas otras emociones se contagian, también la felicidad se contagia, entonces es importante que como cuando vamos al team, la practiquemos todos los días, de manera que vaya siendo una forma, un estilo de vida y que vayamos identificando qué es eso que a nosotros nos hace felices, porque a lo mejor lo que me hace feliz a mí no te hace feliz a ti y a lo mejor queremos embonar en este mismo esquema. Ese libro que viene ahí, la portada, es un libro que escribió Tal Ben Chajar, se los pongo para que si les interesa andar más en estos temas, pues empiecen por buscar esa bibliografía que creo que es muy valiosa y otro punto importante es que todos los autores que hoy hablan de felicidad son contemporáneos, es decir, en este momento ellos también están ante la crisis del coronavirus, o sea, no es alguien que escribió el siglo pasado o demás, sino es alguien que en este momento también hacen webinars, también hacen videoconferencias, también dan cursos, también hacen artículos, entonces podemos estar muy al pendiente de la información que ellos nos proporcionan porque habla de la realidad que hoy vivimos. Y algo que aporta mucho Tal Ben Chajar es que él opina que somos infelices porque somos perfeccionistas, que si nosotros cambiamos el concepto de perfeccionista por optimalista, es decir, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en estas condiciones y con eso nos sentimos satisfechos, nos vamos a liberar de una carga enorme y vamos a poder hacer muchas cosas porque vamos a fluir en felicidad. Entonces ahí les dejo a Tal Ben Chajar para que si es de su interés lo puedan seguir e interesarse en lo que él está escribiendo justo en este momento. Entonces me ayudan con la siguiente, por favor. Y bueno, hablando de las emociones, por lo que les platicaba de la película, también otros autores de felicidad, la que sigue, por favor, hablan de que para poder incrementar nuestros niveles de felicidad tenemos que hablar de emociones positivas. Ahí se ve en la pelada, a veces en tantito, si no se van tan rápido, ahí se ven las figuritas de la película y decíamos que son cinco y de esas cinco, solo una es una emoción positiva, que es alegría. Las otras cuatro no lo son. Entonces vean cómo nuestra tendencia es un sesgo de negatividad, de irnos hacia las negativas. Entonces aquí lo que vamos a ver hoy es cuáles son las diez emociones positivas para que en este momento en el que todos nos encontramos viviendo una situación para la que no estábamos preparados, la que nunca supusimos que nos iba a tocar vivir y que va a empezar a pegarnos en otros aspectos, porque aunque uno diga, ay, qué padre, pues me levanto más tarde y no tengo que trasladarme y demás, después de muchos días de estar en el mismo lugar, en las mismas paredes, empieza a tener también un tema emocional que nos va a empezar a afectar. Entonces estos conceptos incorpórenlos todos los días desde su home office o desde la cuarentena que estamos viviendo y ubiquemos cómo se presentan esas emociones para que las vayamos alimentando. Entonces vamos a hablar... Sí, quiero también, Rosalinda, preguntar a la gente que nos está viendo como qué emociones han generado esta cuarentena, el aislarnos, el tema de que pensamos que ya tenemos que regresar a nuestros trabajos, pero no todavía porque el virus sí... O sea, qué emociones nos ha generado a todas las personas estar encerrados estos cuarenta días de la cuarentena. Entonces estaría interesante que la gente nos describa por acá y luego rebotando contigo para saber de qué mood nos hemos sentido todos estos días. Y bueno, al ratito que veamos cuáles nos ponen, vas a ver que la mayoría son emociones negativas y finalmente lo que queremos hoy es presentarles las positivas para que en el momento en que perciban que están sintiendo una emoción negativa, de manera consciente busquemos cómo pasar a una emoción positiva para que después eso, de verdad, conforme practica, se nos va haciendo un hábito. Entonces vamos a ver si les parece cuáles son estas diez emociones positivas y como las tablas de multiplicar hay que aprendérselas, aunque no en el orden en el que las vamos a ver, pero sí es importante tenerlas. Incluso si quieren hagan un post-it donde las anoten o pónganlas en su celular ahora que está tan de moda. O sea, hagan algo de manera que la tengan presente. Una, por supuesto, que es la alegría, que es esta emoción de algarabía, de sentirnos contentos porque las cosas están sucediendo. Que por supuesto que nos va a suceder el día que nos digan, ya pueden salir a la calle, entonces vamos a entrenarnos de alegría. El otro día leí a un meme que decían que ahora entienden por qué los perritos cuando abres la puerta salen corriendo, ¿no? Porque ante el encierro lo que tú quieres es calle. Entonces, ubiquen qué cosas nos dan alegría en este momento. Pero a lo mejor sí nos da alegría que no tengamos que andar en el tráfico, que podemos convivir con comer con la familia, que en la Ciudad de México particularmente es algo que es muy difícil. Entonces, ubiquemos en el día en qué momento se nos presenta la alegría. Vamos a la siguiente, por favor, que es la número dos, que es una emoción que se ha demostrado que es la más importante en la generación de felicidad, que es la gratitud. Y mi generación, que es la generación X, pues somos una generación que vivimos, vivimos, crecimos y siempre nos dijeron, no hay que decir gracias y por favor. Pero ya lo decimos incluso como por default, ¿no? Pero esta gratitud es desde mi corazón hasta tu corazón en algo concreto y específico. Necesitamos aprender a agradecer por cosas concretas. Y sí, hoy en la cuarentena hay mucho que podemos agradecer. Y agradecer el que tenemos salud, el que estamos bien, el que nos está permitiendo prepararnos, evitar el contagio, tener las medidas, estar con nuestra familia, convivir con ellos todos los días, el poder estar aquí y decir, sí puedo hacer la cuarentena, porque también es una realidad que hay quien no puede hacer la cuarentena. Entonces, cada quien tiene que agradecer por algo concreto y específico. Y créanme que si volteamos y en la noche antes de dormir hacemos una listita de cinco cosas que pudiéramos agradecer en el día, nos vamos a quedar cortos, pero es otra vez volverlo a hacer en el estado de conciencia. Pasamos a la número tres, por favor. Esa es una emoción que tenemos que prevalecer en este momento, que es la serenidad. Les quiero compartir, la semana pasada, hoy que éramos invadidos de una noticia, otra noticia, un video, otro video, estadísticas, datos, así que casi, casi nos íbamos a morir todos. Yo hubo un momento que decía, al momento, hoy no quiero saber nada del coronavirus. O sea, necesito estar como en otra frecuencia. Entonces, a veces es bueno decirme, tomo mi espacio, me separo un poco del cúmulo de información para estar en calma y en paz y poder hacer otro estado de conciencia. Hay quien medita, hoy se está sufriendo mucho técnicas de mindfulness, de meditación, de budismo, etcétera, que nos ayuden a estar en el aquí y en el ahora y cada quien identifique qué es lo que le permite estar en el estado de serenidad. Y si encuentran también, hay personas que nos dan esa tranquilidad, que dices, voy a hablar con esa persona, un caos, me pone en cabeza fría. Es como el que nos da el balde de agua fría para decir calma. Entonces, esa es una emoción que nos cuesta a veces mucho trabajo, pero que tenemos que aprender a sacar y tenemos que identificar si nos lo da la copita de vino, la taza de café, leer un libro, la taza de té, el hablar con alguien. O sea, incluso, el otro día les decía a unos amigos en Canaco, pues aunque hay que vernos en Zoom para contar chistes, o sea, para estar en un ambiente diferente que nos mantenga como fuera del cúmulo de noticias que nos ha estado invadiendo en las últimas semanas, ¿no? Y la incertidumbre. Vamos a la cuatro. Por ahí yo creo que tú estás viendo, si nos escriben dudas, me vas a decir. Yo justo queríamos retomar el tema de los comentarios, de lo que la estoy sintiendo, y en efecto, es mucha ansiedad. Sobre todo por el encierro, la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cuándo vamos a superar, de qué manera se supera, esas son las sensaciones y las emociones que han tendido ahora la gente. Exacto. Ahora, lo importante es que ya identificaste la ansiedad, cuando la sientas o cuando esté, hazle el conciencia, decir, ok, me siento ansioso. Y en ese momento, haz algo para que salgas de esa emoción y entres a otra. Es decir, voy por un refresquito, voy por un cafecito, me meto a leer un párrafo de un libro, escucha música, o sea, salte de esa emoción y brinca a una que sea positiva, porque la ansiedad, por supuesto que no es de las positivas, entonces esa nos mete al círculo vicioso y lo que tenemos que hacer es, en conciencia, salir de ahí y colocarnos en una positiva. La que en ese momento te sea más fácil, por eso te estoy dando diez opciones. Para que la que te sea más fácil, entonces esa, y ahorita vamos a ver un ejercicio, que a lo mejor la gratitud pudiera ser una que afalemos de manera inmediata, ¿no? Creo que estamos conectadas. Ahora, una de las preguntas que nos ocurre es que nos gustaría saber por qué ahora las personas están agradecidas. ¿De qué estamos agradecidos del día de hoy? Estaría bueno entenderlo y que la gente que ahorita, pues sí nos estamos agradecidos, nos sentimos ansiosos, pero ¿por qué agradecemos? Además de todos esos sentimientos que a veces nos abruman. Y algo concreto y específico, recuerden, porque hoy decimos, ¡ay, gracias mil! O sea, no puede haber gracias mil y gracias quinientos, o sea, gracias por ese mensaje que me mandaste en la mañana y que me hizo ver las cosas de esta manera. Gracias por ese video que recibí y que yo estaba así en crisis. Por recomendarles que vean este tipo de webinar. Gracias por estos ejercicios, claro. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos a la número cuatro, que esta es otra emoción también súper interesante porque ya vimos que después de la alegría, la gratitud y la serenidad, necesitamos despertar interés en algo. Y encuentren algo. Ayer justo leía un meme que decía que si en esta cuarentena no leímos un libro, no desarrollamos una nueva habilidad, no pensamos en un nuevo negocio, no entendimos nada. Entonces, ahora tenemos ese tiempo que a lo mejor destinabas al tránsito, que perdías en ir y venir, etcétera. Dedícalo a lo mejor a empezar a emprender un negocio, pues es momento de que hay mucho emprendimiento posible, nada más es darte tu espacio para que lo puedas hacer y busca algo que te atraiga. O sea, cuando éramos adolescentes y bueno, venías cansado de algo y había algún, el noviecito, la noviecita que te invitaba a salir, bueno, se te olvidaba el cansancio porque mi mamá decía que el interés tiene pies. Entonces, bueno, tiene pies, tiene manos, tiene cabeza, tiene cuerpo. Entonces, el interés es algo que nos mueve a hacer cosas. Entonces, aquí te estamos dando elementos para que si quieres emprender, no vas a estar solo. Entonces, además va a haber premios, va a haber capital semilla. Entonces, si eso no te genera interés, entonces no vamos por este camino. Entonces, que eso te genere cierto interés. Vamos con el cinto. ¿Les parece bien la siguiente, por favor? Queremos también saludar a Dora Pariente, que nos visita desde República Dominicana. Nos está escuchando desde República Dominicana. Hola, me encanta República Dominicana. Tengo grandes amigos por allá. Pues mira, también desde el Estado, de la Ciudad de México. Qué bueno encontrarnos con varias personas que de a poco se van sumando. Si quieres recomendar este webinar a alguien más, compártanle el link, que se meta a la página de Disruptivo TV en Facebook y desde ahí estamos. Eso puede ser también un mecanismo de comparte las cosas positivas porque las negativas llegan solas y llegan en todos los chats. Entonces, comparte lo positivo porque ahí podemos empezar a generar una nueva frecuencia, ¿no? El punto es la esperanza. A ver, que nos tienen ahí un mensajito, ¿no? Dice, agradecido porque tengo el tiempo de acomodar mis cosas. Claro, juegos en familia, aprender actividades interesantes. Entonces, ahora sí, hacer lo que digan los tutoriales, enseñarle nuevo tú con mi pérdida. A ver, ¿cómo hay miles de cosas que podemos agradecer? Muy bien. Lo que vamos a enseñar en este webinar es cómo emprender feliz, siendo una mujer feliz y plena. Y que hay muchas de estas alternativas justamente para crear oportunidades, ya sean propias o con otras personas, y emprender. El objetivo de esto siempre es cuidarnos como mujeres, cuidarnos como personas, cuidar el ambiente, cuidar a las personas con las que vivimos y enfocarnos hacia el emprendimiento que es lo que hoy tú nos vienes a hablar, ¿no? Sobre el emprendedor a feliz. Bueno, y en equilibrio. Muy bien. Ahora, por supuesto la esperanza. Y yo creo que ahorita, ya que dieron el anuncio, o sea, todos tenemos esperanza de que con esta cuarentena las cosas se estabilicen y que efectivamente el 30 de abril sea, yo os digo, como la película esa del Día de la Independencia, en donde una vez que llegó el 4 de julio todo se resolvió. Bueno, hay esperanza, o sea, por eso lo estamos haciendo. Porque si no tuviéramos esperanza en que esto va a funcionar, no lo haríamos. Entonces, es ese sentimiento de que algo bueno va a suceder. Y además creo que todos sabemos que después de esto, hay quien me ha dicho, ahora que volvamos a la normalidad, es que la normalidad a la que vamos a volver ya no es la normalidad en la que estábamos. Entonces, estar consciente de que algo mejor seguramente nos espera y tener esa esperanza de manera anticipada de que algo bueno viene. Y que por eso ahorita nos dijeron, en paz, stand-by, prepárense para lo mejor que está por venir. Así que ubiquen eso, la esperanza de un nuevo día, la esperanza de un nuevo negocio, la esperanza de conocernos a través de estas vías, de que yo he conocido personas que jamás en la vida habían entrado a una videoconferencia y ahora era sí o sí. Entonces, eso es algo que es esperanzador, ¿no? Que nos metimos a la 4.0 de golpe y por razón. Vamos a la 6, por favor. Ya llevamos 5, vamos a la 6. Que esta yo creo que tenemos que entender muy bien el orgullo que es de lo que yo me siento capaz y satisfecha por lo que he logrado. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y más adelante lo vamos a ver. Pero necesitamos estar conscientes de lo que somos capaces. Entonces, claro, somos capaces de aguantar esta cuarentena. O sea, somos un país con muchos elementos, somos un mundo, porque además ahora, algo que yo analizaba el otro día es cuando nos pasó lo del fismo hace unos años, pues éramos nosotros y todo el mundo nos ayudaba, ¿no? Y ahora volteas a cualquier parte del mundo y todos estamos en la misma situación. Entonces, cada país, su orgullo de ser raza, de sus orígenes, de lo que somos capaces, por ejemplo, esta creación de Dominicana, de lo alegres que son con el merengue, nosotros con lo alegres que somos, con nuestra música, con nuestros dichos, con nuestros chistes. O sea, eso es lo que en este momento nos debe dar el honor y el placer de poder hacer frente a todo lo que nos está aconteciendo. ¿No? Llevamos seis, vamos siguiendo a la número siete, por favor. Acuérdense que es como tabla. Y es la diversión. Entonces, por supuesto que eso, quienes somos así de pachaga y de fiesta, estamos extrañando, pues, todo eso. Bueno, entonces, el otro día veía una invitación por ahí en Facebook de, por ejemplo, una orquesta que logró cada quien en su casa con su instrumento y todos tocaron al mismo tiempo. Podemos hacer fiestas virtuales, ¿no? Cada quien en su casa, a lo mejor poniendo la misma música. O sea, podemos ser muy creativos sin perder eso, porque si no, eso nos va a pegar en el ánimo. Entonces, busquen qué les divierte y con esta tecnología, pues, aprendamos a divertirnos aún estando a la distancia, porque de verdad yo les puedo decir que estar aquí en casa trabajando, incluso me he acercado con personas que no había tenido oportunidad de ver, por andar en el tráfico, manejando, yendo y viniendo, y que ahora dices, bueno, tengo más reuniones porque es una tras otra. Entonces, también eso tiene su parte divertida, ¿no? De, de, de podernos, este, comunicar. Entonces, por ahí me llegó el otro día y se los comparto si quieren al rato de qué, las actividades de ocio, ¿no? Qué hacer en esta cuarentena, que también hay que no ha entendido el home office, entonces no es estar en casa sin hacer nada, o sea, hay que trabajar, pero también hay que darnos los espacios para que nuestro changuito que tenemos en la mente se libere y entonces podamos regresar a las actividades con todo el entusiasmo, ¿no? Entonces, buena pregunta, ¿qué haces para divertirte? Pueden, exacto, nos pueden dar que los tips o los creativos que se han vuelto y se han, para divertirse en estos espacios de cuarentena. Sí estar en casa, sí compartir con las personas que vivimos, pero ahora, ¿qué hacemos para divertirnos? Para que tampoco sea solo estar trabajando y no poder desconectarnos. Exacto. Si de ahí que nos manden los comentarios y los vamos revisando. Muy bien, vamos a la ocho, ya casi llegamos a la diez, que es la inspiración, que es algo, alguien que nos inspira, o sea, que eso nos motiva a hacer cosas y yo creo que estos ejercicios, por ejemplo, porque cuando uno quiere emprender, o sea, normalmente te ponen ejemplos como muy, muy, muy alejados de la realidad, o sea, yo me acuerdo que hablaban de, en mi época que decidí emprender, hablaban de los empresarios como si fueran seres iluminados, ¿no?, de otro planeta y además creíamos que los empresarios eran millonarios. Creo que hoy eso es algo importante, o sea, ya nos dimos cuenta que los empresarios somos seres humanos normales, igual con fortalezas, debilidades, virtudes, defectos, etcétera, que también tenemos sentimientos y que estamos dispuestos a trabajar todos los días para que las cosas funcionen y que créanme que hoy el sector empresarial está pasando por una fuerte situación por este tema de guardarte un mes en los 40 días en casa y teniendo que pagar sueldos y sin ventas, o sea, hay como una, pero hay que buscar qué nos inspira y nos inspira el ver crecer a nuestra empresa, el que nuestros colaboradores puedan seguir aportando, el que sí estén haciendo como office, el que haya quien te compre a pesar de las circunstancias, el que pienses a futuro, porque ahorita no hay que pensar en el 30 de abril, hay que pensar del 30 de abril para adelante, o sea, ya sabemos que desde el 30 de abril vamos a estar quietos, aquí, y hay que empezar a ser creativos, porque efectivamente lo bueno va a estar cuando salgamos y tengamos que hacer un montón de cosas, y entonces busquemos algo que nos mueva, porque ahí es donde, por eso el emprendedor, se habla mucho del espíritu emprendedor, porque si es algo interno que tiene, que no lo tumba, entonces lo inspira un sueño, lo inspiran las ganas de hacer cosas, lo inspira un cliente cuando le compras, eso es lo que te permite hacer cosas y cuando el cliente te dice, sí, ok, te compro esto, a veces, yeah, ¿no? Y entonces eso te hace que sigas haciendo lo que haces con todo el entusiasmo y la energía. Vamos al 9, ya casi estamos por terminar las 10 emociones, pero todavía nos falta más, y el asombro, o sea, los niños se asombran así de, wow, y nosotros hemos perdido eso, y más nuestras generaciones, ¿no? Entre la X y la milenia, que nos ha pasado ver de todo, dicen los expertos en tendencias tecnológicas que en los próximos 10 años vamos a tener más cambios que en los pasados 30, entonces agárrense porque no sabemos lo que todavía nos falta por ver, y vivir esta situación de la pandemia es algo que nos debe de asombrar sobre todo por el nivel de comunicación, porque hace poco leía que ya había sucedido, pero no teníamos los míos para comunicarnos y para ponernos en cuanto a decir todos a sus casas y es toda esta reacción que ha habido, de verdad es que para asombrarse porque tantos miles de millones que somos y estar en el mismo canal es cómodo, pero si así nos pudimos organizar para esto, nos podemos organizar para muchas otras cosas. Entonces, ya está el canal, ¿cómo lo hacemos para hacer viral lo positivo? Para aprovechar esos espacios y poder rodar en el sentido positivo, y esto me da pauta a la número 10, que no por haberla dejado en la 10, que sea la más importante, sino porque engloba toda, que por supuesto que es el amor. Sí es cierto, la cuarentena implica cuidarnos a nosotros, pero eso implica cuidarte a ti, y eso implica cuidar a las personas que nos rodean. Entonces, en el amor también nos hemos perdido un poco, y hoy es tan fácil decir te amo, que yo escucho cuentitos, que te amo mil, ¿no? Y entonces digo, bueno, como antes para decir te amo uno lo pensaba tanto, ¿no? Porque además ahora también la palabra amor se ha quedado como corta, y dices, ya dije te amo a la primera, después como que te falta más, ¿no? Para decir, pero espérate, amor, van a perder su valor, ¿no? ¿Cómo? Va perdiendo un poco el valor, como que siento que lo hemos desvalorizado porque ahora ya es tan común el concepto, exacto, y muy común. Tengo una amiga a la que quiero mucho, que le pusimos Lady te amo, porque a todos dicen, ay, te amo, ay, lo amo, entonces dijimos, es Lady te amo. Entonces, saludos, no sé si esté por ahí, pero espero que pueda después ver este video. Y es esa parte, ¿no? Se ha vuelto una palabra que está muy en el ambiente, pero a veces como un poco hueca de lo que queremos decir. Entonces, incluso he visto que hay quien dice, te adoramos, te amo, adoro, no sé qué, o sea, porque le empezamos a poner más, ¿no? Porque en realidad el sentimiento es mayor, entonces antes era suficiente con decir te amo. Y es el amor incondicional en lo que tenemos que luchar. Que lo que yo haga para cuidarme a mí, en realidad lo estoy haciendo para cuidarte a ti en este momento, ¿no? Entonces, ya vieron las 10 emociones, les voy a dejar una tareita, así que, porfis, pásenle a la siguiente. Y les quiero pedir ahí que conviertan su Facebook en un álbum de positividad. Creo que ya se nos quedó ahí trabada o algo. Abre, ya, para poder mover la persona. No, claro, la actividad es... Lo que dice es que no leímos el comentario, de que sí es cierto que es un momento de darle la oportunidad de expresar el amor para todos con una verdadera emoción, con un sentimiento verdadero, no decirlo porque simplemente suene bien, sino porque es un sentimiento que en realidad quiero transmitir. Muy bien. Y entonces viene la actividad que es el álbum de positividad. O sea, conviertan su Facebook en cosas positivas. O sea, compartan, compartan, compartan cosas positivas. Las negativas llegan solas y hay muchos que están en eso y su Facebook parece el muro de los lamentos. Volvámoslo a nuestro álbum de positividad y veamos cómo empieza. Y claro, vamos a empezar a ver más cosas positivas porque si yo comparto positivo y le dan like los positivos, pues eso va a implicar que siempre estemos rodeados de la parte positiva. Y entonces no es que cambie el mundo, es que cambió mi mundo. Y entonces empecé a esparcir ese sentimiento. Entonces ahí les va a quedar esa parte de tarea. Y si le vamos rápido a la que sigue, por favor, nos vamos a enfocar en la gratitud. Y ahí también les quiero dejar una tareita porque la gratitud es el sentimiento, es la emoción, perdón, más importante para generar felicidad. Y si me ayudan pasándola a la siguiente. La gratitud en realidad es una capacidad de reconocer y expresar elementos positivos específicos, ya sea presentes o pasados, a una persona. Entonces necesitamos escribir un enunciado, por ejemplo, gracias a 10.000 Mujeres de Cambio, por permitirme el día de hoy compartir este tema que me encanta con las personas que se conectaron. Pero es algo concreto y específico, ¿sí? Mañana se ponen otra actividad, entonces mañana puedo agradecer por otra cosa. Pero oye, en este momento agradezco por esa situación. Entonces ahí les va la tareita, si me ayudan pasándole, por favor. Entonces la tarea específica es tener mensajes concretos de gratitud. Sí, y ya que aprovechando que hoy todos tenemos WhatsApp, mándenle un mensaje de gratitud a una persona y agradezcanle por algo concreto y específico. De verdad, la emoción que ustedes van a sentir al estar escribiendo el mensaje va a ser increíble. Pero ahora imagínense lo que va a sentir la persona cuando reciba el WhatsApp. Yo sé que algunos les van a contestar con cara de, ¿te dio coronavirus? O sea, estás infectado, ¿verdad? Y te estás despidiendo porque estamos tan poco acostumbrados a ser tan claros en la gratitud que a veces cuando alguien recibe un mensaje de gratitud de nosotros, decide, ¿qué le pasó? Se va a suicidar. No, entonces no se asusten si alguien, si les llama a esa persona y dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Porque necesitamos acostumbrar a nuestro entorno de que agradecemos por cosas concretas y específicas. Entonces manden el mensajito y después esperen a ver la reacción y entonces ustedes ahorita se van a dar cuenta de si son de los que agradecen o de los que sorprendieron hoy porque tuvieron ese detalle y háganlo diario. Diario manden un mensaje de gratitud a alguien diferente y empiecen a invadir el mundo de cosas positivas y de mensajes de gratitud. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, estamos bien. Nos vamos rápido a lo que sigue porque la verdad es que en estos temas quería compartirles tantas cosas que esas son como cosas que podemos hacer hoy que estamos en casa. Un diario de gratitud, o sea, diario escriban, ¿qué agradecen hoy? Identifiquen los regalos de la vida, o sea, estar en cuarentena, ¿qué nos permite? Comer en casa, ver a nuestros hijos, ver a nuestros papás, a lo mejor estar en chanclas ahorita sin tener que estar con los zapatos incómodos, o sea, hay muchas cosas tan sencillas y específicas que hoy nos permite la vida. De hecho, tenemos en disruptivo una iniciativa que la empezó Juan del Cerro esta semana, que es Emprender en Pijama. No significa que porque estés en casa o porque se te quita a veces ese cansancio o esa continuidad de estar todos los días en casa, no te da el espacio para poder emprender, y que mejor hacerlo de una manera cómoda, y a veces muy cómoda estando en pijamas, entonces las ideas pueden surgir de una manera muy natural. Ese es un regalo. Sí, perfecto. Si no han visto sus videos de Emprender en Pijamas, también sigan a Juan del Cerro y chéquenlo. Ahora, hagan una carta de gratitud y hagan una ronda de gratitud con su familia, porque también estar ahora todos confinados en el mismo espacio, y que no todos son haciendas como para que se pierda uno ahí, sino son espacios pequeños, pues agradezcan, hagan una ronda una vez a la semana, para decir, oye, agradezco en esta semana que me trajiste el café cuando yo ya estaba en una videoconferencia y eso me permitió que no estuviera sin desayunar. Entonces, agradezcan por cosas específicas a los miembros de su familia, ¿ok? Siguiente, por favor. La felicidad no está en vivir, sino en saber vivir, porque vivir, pues con respirar a veces creemos que es suficiente, pero no es suficiente. Saber vivir implica disfrutar, gozar, apapachar, compartir, colaborar, crecer, divertirnos, ¿no? Muchas cosas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y me ha tocado conocer personas conmigo, a ver, dime dos fortalezas. Y te dicen, no, te quedan como buscando red, y te dicen, no, fortalezas no me acuerdo ahorita, pero sí tengo muchos defectos, y te empiezan a describir sus defectos y dicen, a ver, si te estoy dando chance de que me digas en que eres bueno, y te resulta que... Pero si te acuerdas en lo que eres malo, entonces somos los más críticos de nosotros mismos. Entonces, es importante identificar cuáles son nuestras fortalezas, y si me ayudan pasándole a la siguiente, a la siguiente diapositiva, les quiero dar un regalo que es identificar cuáles son sus fortalezas, esas características que nos permiten nuestro desarrollo óptimo. Y para eso, yo creo que a través de ustedes, quienes nos escriban, nos manden su correo electrónico, o nos manden su WhatsApp, les voy a regalar un test de fortalezas para que les ayude a identificar en qué son muy buenos, porque a veces no nos somos... como que vernos al espejo desde lo positivo nos cuesta trabajo, entonces, bueno, nosotros les ayudamos con ese test. Les va a dar una lista de 24 fortalezas. Esas 24 fortalezas van a estar acomodadas del 1 al 24. Todas las tenemos, nada más que obviamente nos tenemos que concentrar en las primeras 5, porque esas 5 son las que marcan mi esencia, son las que me hacen diferente. Yo sé que el sesgo de negatividad nos va a hacer que vayamos a ver la 24, porque siempre es así, o sea, a ver cuál saqué al último, ¿no? En cuál salí peor, entonces no importa. De todas maneras, esa también la tienen, nada más que la tienen en menor medida que las primeras 5. Pero si ustedes quieren hacer cosas concretas, emprender, lograr cosas, concéntense en las primeras 5, porque el problema es que nos concentramos en las que menos tenemos. Por ejemplo, ahora sí voy a ponerme como meta ir al gimnasio. Si desde que yo iba en la secundaria no me gustaba educación física y preferirme vender a la cooperativa con tal de llegar tarde a la clase de educación física, ¿ustedes creen que voy a ir al gimnasio? No, no es mi fortaleza. Entonces, ¿cómo para qué me pongo un propósito o un objetivo en ese tema? Mejor me lo pongo en voy a vender cosas, porque eso seguramente sí lo voy a hacer, porque ya vi que desde entonces yo era capaz de ir a la cooperativa para no ir a educación física. Entonces, necesito conocerme a mí. Algo que descubrí yo cuando estudié esto de felicidad es que mi fortaleza número uno es ánimo, entusiasmo y energía. Y desde que lo sé consciente, porque todo mundo me decía que de dónde me apagaba, yo decía, pues, ¿por qué me dicen eso? O sea, yo pensaba que era normal, pero no. Pero resulta que esa es una de mis fortalezas que no tiene mucha gente. Entonces, ahorita son las cinco y si esto fuera a las diez de la noche, te diría las mismas ganas de hacer cosas que a las seis de la mañana, porque esto es algo que me gusta. Entonces, pero ahora lo sé y lo sé de manera consciente. Antes era, pues, así soy, yo no sabía por qué. Entonces, es importante. Entonces, lo que les quiero regalar, si me ayudan con la siguiente, es que a quienes nos manden sus datos, de ahí yo creo que ustedes nos ayudarían a concentrarlos, vamos a mandarles el... Tenemos algunos correos, ¿no? Para que ya tenemos algunos correos. Igual les hacemos la pregunta de cuál es la fortaleza que más les gusta. Que también nos lo escriban por chat y lo podemos conversar. Es importante identificar justamente estas fortalezas, porque ya tú sabes en que eres muy, muy bueno y que de plano te cuesta un poco, pero no significa que seas malo en eso, solo es costoso. Y ahora con el test van a tener la certeza de que son muy buenos, porque se las va a ordenar y van a venir clasificadas en estas. Entonces, a los que nos manden el correo, les mandamos el test y la descripción de cuáles corresponden a sabiduría, cuáles corresponden a valor, cuál es a humanidad, cuál es a justicia, cuál es a templanza y cuál es a trascendencia. Y nos vamos a dar cuenta porque hay personas que les encanta estudiar y estudiar y estudiar porque sus fortalezas están en sabiduría y conocimiento. Y hay otros que les encanta defender a los demás y luchar por los derechos de la comunidad porque sus fortalezas están en justicia. Y hay quien les encanta o son muy buenos ayudando a otras personas, ser bondadosos, porque su fortaleza está en humanidad. Y porque hay quienes nos gusta estar metidos ayudando a otros desde la ecuanimidad, pues porque la neurociencia está en templanza. Entonces, eso nos permitirá que se oye así, pero ya me conozco, porque a veces vivimos con nosotros y pasa toda la vida y no nos conocemos. Entonces, y ya con las fortalezas podremos elaborar, entonces, sí, objetivos que me permitan alcanzar esos objetivos y tener logros. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Queremos hablar también a Carla, que se acaba de sumar, a Daisy, ya nos están dejando sus correos, entonces eso está bien. Todos vamos de fortalezas. Ok. A ella también, saludos desde acá. Y bueno, ahora que ya van a saber sus fortalezas, me ayudan con la siguiente, van a poder establecer metas que les permitan tener logros. Y esta frase me gusta mucho, las metas son sueños con límite de ti. Te vale soñar. Entonces, ¿qué metas vas a tener para después del 30 de abril? ¿Y qué metas vas a tener de aquí al 30 de abril? Porque hay a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué vas a hacer en este mes? Tienes todo abril para lograr cosas. Ponles objetivos, ponles números, ponles datos basados en tus fortalezas. Y a partir de eso, ¿qué vas a hacer una vez que termine la cuarentena? Que serán metas más a mediano plazo. Y también ponte a trabajar en ellas, porque ponlas en un lugar que sea visible. Ahí, en la siguiente lámina, viene una técnica que seguramente algunos conocen, que se llama Smart, que es que las metas tienen que ser específicas. Tiene que ser algo muy concreto. Y es, quiero poner un negocio. Ajá, sí. ¿De qué? Especifique exactamente de qué. Tiene que ser medible. Ok. ¿Cuánto vas a vender? ¿En dónde? ¿En qué ciudades? ¿Con cuántos colaboradores? Tiene que ser un acuerdo contigo, no alguien que te lo imponga y decir, ¿quién te sacaste en la rifa una empresa de tal? No, sino yo, conmigo mismo acuerdo de qué va a ser mi negocio, porque tiene que ser algo que me guste a mí. Tienen que ser realistas, considerando la realidad que hoy estamos viviendo, porque si no, hacemos números alegres y nos vamos a frustrar cuando no lo logremos. Y además tienen que tener tiempo. Por eso ya no se va. Pero hay que soñar con límite de tiempo. Y esta técnica la pueden aplicar en cualquier cosa. Por eso incluso en lo de home office dicen que es importante que diario tengas tus objetivos. ¿Qué vas a hacer hoy? Porque si no te pierdes en estar en tu casa, en ir a la cocina, en ver la tele, y no logras nada, entonces eso frustra más en la noche cuando se sota, no hice nada. Cuando mañana haces tu lista de objetivos, y de verdad, no es por, no es por, a mí me encanta hacer listas. Y miren, lo más padre es que me encanta ponerles palomitas por aquí, creo que lo ven ahí. Y ponerles palomitas de que va uno logrando las cosas. Porque si no, o sea, llega un momento en que dices, caray, no estoy haciendo nada. Pues no, pues si no te pusiste una meta. Entonces hagan su lista. Los que son más tecnológicos, pues en el celular, los que somos un poquito más del siglo pasado, pues en una libreta. Pero el sitio es que sea visible y que lo podamos estar palpando. Y vamos a la siguiente, por favor, porque creo que el tiempo ya también es... Ahí viene una tarea que, ahí sí tienen, de aquí al 30 de abril para alcanzarla. Y de paso vean una película que se llama Antes de partir. Quiero que hagan una lista de las 100 cosas que les gustaría hacer antes de morir. Y es un hecho, no nos vamos a morir si Dios quiere del coronavirus. Entonces tenemos todavía vida para rato. Llegan 100 cosas que les gustaría hacer antes de morir. Lo cual no quiere decir que cuando logren la 100, se pueden morir. No, eso es 100 y más. Y empiecen a aumentar su lista. Y ahí viene adelantito una hojita para que la puedan ustedes replicar. Ahí está en su lista de 100. De verdad que cuando vas en la... Empieza uno por... Ay, quiero ir a Europa. Sí, a Europa. ¿A qué país y en cuánto tiempo? Porque pues ir a Europa puede ser tan genérico, ¿no? Y además se puede ir a Europa con unos lentes de realidad virtual y aumentada y puedes visitar todos lados. Entonces, quiero ir a Europa, quiero conocer tal lugar, quiero hacer esto en calidad de que voy a ir. O sea, sean específicos porque si no lo vamos a ir logrando. Entonces, empiecen a escribir. Y a mí me ha tocado... Me pueden empezar hoy mismo ya contándonos estas tres cosas que quieren hacer antes de morir. No es necesario empezarlas desde cero, pues ahora nos pueden contar algunas y así van sumando a su lista. Exacto, aprender a hacer pastel. Yo quiero aprender a decorar galletas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que a lo mejor en estos días voy a tener oportunidad de ponerme a decorar galletas. A veces uno descubre habilidades que no tenías claro que podías hacer, ¿no? Porque soy como el mundo de cositas. Entonces, me gusta tejer, me gusta coser, me gusta coser. Entonces, algo que me gustaría hacer. Y bueno, este es un buen tiempo como para poderlo lograr. ¿Vamos bien? Seguimos a la próxima diapositiva, por favor. Y miren, esta parte me gusta porque, según mi reloj, ya es hora de ser feliz. A la hora que sea, el día que sea y en el momento que sea. Entonces, espero que estos tips les sirvan para incrementar sus niveles de felicidad. Habrá quien diga, yo ya soy feliz. Sí se puede ser más feliz porque, además, no hay un porcentaje en este momento que mida, soy 50%, 60%. Entonces, cuando creemos que podemos alcanzar mayores niveles de felicidad, sí empezamos a desarrollar nuestras emociones positivas. Y así como muchas cosas se contagian ahora que estamos en este tema del contagio, contagiemos la felicidad. Y la manera de contagiar la felicidad es mandando mensajes de gratitud, escribiendo cosas positivas en las redes sociales, porque también contagiamos, ahorita hay mucho estrés por el pánico. Entonces, vamos a contagiar de cosas positivas, siguiendo las indicaciones que nos dan para que nos mantengamos cuidados, resguardados, seguros, tranquilos. Y informándonos, porque eso también es importante. Y juntémonos con personas que también vivan en la misma frecuencia que nosotros, porque eso nos va a dar elementos para poder transmitir a otras personas, pues, todos esos beneficios. Entonces, creo que iba a haber preguntas, no sé, Cris, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bastante bien de tiempo. Si por acá las personas que nos están viendo desean hacer una pregunta a Rosalinda, pues, bienvenidos. Nos pueden dejar sus comentarios aquí en Facebook y nos vamos leyendo y los vamos resolviendo. La verdad es que me gusta mucho saber que tenemos estos espacios y oportunidades en los que no solo tenemos que hablar en realidad de cosas específicas sobre lo que está sucediendo en el mundo, sino es un espacio en el que podemos difundir información, conectar con nuevas personas y que sobre todo este sea un espacio de ser felices, un espacio de desconectarnos de lo que sucede afuera, enfocarnos en nosotros y enfocarnos en estos emprendimientos o en estas ideas de emprender que a veces no sabemos cómo desarrollarlas. Y aquí tenemos una pregunta de Dora, que mi emprendimiento social, Cuisquedum, se lleve a cabo en redes sociales. En República Dominicana, ¿no? En República Dominicana, gracias. Escribir un libro y crear una criptomoneda para el reciclaje. La de la criptomoneda me encanta. Sí, ahora ponles tiempo, para cuándo, esa parte es importante, y escribir un libro, en qué tiempo, cuánto, y ahí lo que necesites de asesoría con todo gusto abierto para poderlo hacer, porque de verdad que es una gran satisfacción escribir un libro, entonces esa parte es muy padre. Entonces, si ya te puedo apoyar dándote tips de lo que a mí me costó escribir un libro, que tengo un libro que se llama Alquimio Empresarial, pues adelante, con mucho gusto yo te lo ofrezco. Pues podemos pedirle a Dora que nos deje su correo y así también lo podemos de contacto contigo para que sepa cuál es tu libro y cuáles son los pasos que uno debe, o los objetivos, las pequeñas metas que tiene que irse planteando para que puedan llegar a cumplir estos grandes objetivos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que aquí se fomenta el emprendimiento, yo me acuerdo que mucha gente, también leí un meme que decía que cuando uno decide emprender, la mayoría de las personas que nos rodean, sobre todo cuando somos empresarios de primera generación, te quieren decir por qué no lo hagas, y más ahorita, ¿no? Porque el SAT, porque los colaboradores, porque los impuestos, porque da, 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 y hay miles de razones por las cuales no emprender. Y es muy fácil, en México particularmente, que es de donde les puedo compartir nuestras estadísticas, somos un país que tiene, yo creo que en este censo llegaremos a 130 millones de mexicanos, y hay 4.6 millones de empresas. Suponiendo que por empresa hubiera dos socios, estamos hablando de que hay 9 millones de empresarios que decidieron emprender, ni el 10% de la población. Cuando tú decides emprender, lo más seguro, por probabilidad y estadística, es que te topes con alguno de los 9 de cada 10 que no emprendió, y te va a querer convencer de que no lo hagas. Entonces, júntate con el 1 de cada 10, que estamos en estos, en estos rollos, que te vamos a dar miles de razones por las cuales no emprender. Una vez que emprendas, no va a faltar el que te quiera decir cómo le hagas, porque para dar consejos somos requetebuenos, claro, desde las gradas, porque haciéndolo ya cuesta mucho trabajo. Hazle así, ¿por qué no le has hecho así? Y te empiezan a dar un montón de motivos. Bueno, yo siempre les decía, miren, ¿tú ya pusiste un negocio? No, ¿verdad? Bueno, cuando tú lo hagas, entonces vienes y me dices a mí cómo hacerle, porque desde afuera hasta uno es director técnico de un partido de fútbol. Pero cuando ven que lo lograste y te fue bien, todo el mundo te va a decir, ah, yo siempre supe que lo lograrías. Entonces, la naturaleza humana es así. Estos grupos, estos ejercicios como los que ustedes están haciendo, yo les digo que son como los de Alcohólicos Anónimos. Porque aquí nos encontramos, tenemos inquietudes similares. Y estos espacios son como la tribuna, no que yo haya ido a Alcohólicos Anónimos, pero me han contado, ¿no? Que así es, de que tú pasas a la tribuna y cuentas tu historia. Entonces, de eso se trata, de que conozcamos historias de personas reales, de personas que ya pasaron por esto y que nos pueden acortar el camino. Yo soy mentora, entonces me encanta compartir con otras personas mi experiencia, porque soy empresaria de primera generación, soy empresaria que inició el siglo pasado, mi empresa de este año cumple 21 años, entonces me tocó nacer todavía en el 2.990 y tantos. Y realmente, cuando no había todo ese movimiento de emprendimiento, muchos empresarios que hoy están al frente de cámaras de organismos empresariales, les costó mucho trabajo, toda una vida, asumir que eran empresarios. Porque antes se pensaba que un empresario era rico. Bueno, y se sigue también a veces pensando, ¿no? Pareciera que no, pero todavía creemos que son ricos, ¿no? O sea, son personas que trabajan todos los días porque están convencidas de su emprendimiento. Entonces, no duden de estar en estos foros. Es como afilar la tierra para que podamos manejar mejor nuestro negocio. Exactamente. Y si creen que este video les puede servir a otras amigas o a otros amigos que dicen, pues bueno, a esto no sé, le puede servir a mi amiga Juanita que está del otro lado del mundo o que yo soy de Ecuador, que está en Ecuador y que creo que está en temas de emprendimiento o que a veces no sé sentido también, pues te haguérenlo aquí y ya va a poder, ese será su buen acto del día. Exacto. Su acto de volar a una cadena cíclica de emociones, ¿no? Sí, me parece muy bien. Entonces, no se olviden de hacer eso. Tenemos ya los correos para que, Rosalinda, les puedas compartir también el test de habilidades. Y también por ahí les puse mis datos en una de las diapositivas y la pueden compartir. También si alguien tiene alguna duda en particular de un tema, pues con mucho gusto. Ahí está mi Facebook, está mi Twitter, mi correo electrónico y mi WhatsApp. O sea, abierto para lo que necesiten de estos temas o de temas de emprendimiento, de competencias. Es parte de lo que uno puede estar haciendo. Súper. Antes de cerrar, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las tres cosas que harías antes de morir? Ah, poner otro negocio. O sea, la verdad es que me encanta, me encanta emprender. Poner otro negocio. Me gustaría que ese negocio fuera de temas de repostería y de todos estos aspectos. Esa es una cosa importante. Me gustaría conocer África. O sea, particularmente ver cómo es la cultura, porque es de las que menos conocemos. O sea, como que Europa llama mucho la atención, pero África no. Y me gustaría no manejar, pero sí sentarme en la cabina del piloto en un avión. O sea, para ver cómo ven ellos cuando uno viene volando y cómo seguían por instrumentos. Entonces, me gustaría que el capitán me diera chance de sentarme ahí en un banquito para ver todo lo que ellos observan. Entonces, eso es algo que un día que vaya en un avión le voy a decir a que vea que la sobrecargo es buena onda. Y le digo, oye, dé Lile, que a ver si me da chance de que me pueda sentar por ahí, ¿no? Esos son como... Increíble. ¿Por qué no en una de esas igual y aprendes a volar una vez? No pasa nada. Ah, también puede ser. Pero mientras ver qué ven ellos cuando están volando un avión. Y sobre todo, cuando van a aterrizar en la Ciudad de México, que aterrizas en el mero... En el mero... Entonces, es una verdadera proeza, ¿no? Entonces, déjame lo estaría. Oye, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, Rosa Linda. Gracias a ustedes. Por la información de la gente que hoy nos acompañó en este webinar. La verdad, ha sido muy aliviador como que lograr identificar esas emociones después de todo el caos que a veces uno vive o de todo el trabajo que haces en casa. Que a pesar de que estás en casa, estás trabajando, desconectarte y poder tomar otro tipo de información está muy bueno. No se olviden de taggear a sus amigos, familiares, en el video, por si creen que esta información les puede hacer bien el día de hoy. Muchas gracias. Cuenten conmigo. Bye, bye. Estás bien. Bye. Son felices.